Hola chicos, bienvenidos al penúltimo vídeo de curiosidades de esta temporada. En esta ocasión vamos a hablar de 10 curiosidades que desconocías de Siri. Siri fue el primer asistente por voz con capacidad de tener respuesta acertada, fluida y más humana. Aunque parezca mentira, no fue creada por Apple, sino por una agencia de defensa de Estados Unidos. Cuando Steve Jobs tuvo conocimiento de esta nueva tecnología, se enamoró de ella, fue un flechazo a primera vista y tuvo claro que el futuro del iPhone pasaba por tener este asistente de voz en su teléfono. Tanto es así que luchó por tener la exclusividad de esta nueva tecnología. Sabemos que era muy cabezota y fue tan cabezota que lo consiguió justo una semana antes de que saliera Android. El primer dispositivo en tener esta tecnología fue el iPhone 4S, que fue lanzado el 11 de octubre del año 2011. Antes de que Apple adquiriera Siri, esta aplicación ya se encontraba dentro del App Store. Era una aplicación que venía a mejorar el comando de voz del antiguo iPhone, bueno, del antiguo y a partir de los iPhone 3GS. Todos amamos la flamante y sensual voz de Siri. Esto en sus comienzos no era así. De hecho, cuando se usaba para defensa, podéis imaginaros que la voz no era para nada de una mujer, era una voz de hombre. En el momento en que Steve Jobs se hizo con la patente, lo primero que hizo fue cambiar la voz de masculina a femenina, porque para él todas las computadoras deberían de tener voz femenina. Esto no es así. Tim Cook, de hecho, se ha manifestado diciendo que, bueno, que también va a dar posibilidades para que Siri, o de hecho ya está dando posibilidades para que Siri tenga voz masculina. A Apple le costó esta nueva tecnología la friolera cantidad de 200 millones de dólares, cosa que recuperó en menos de un año. Todos nos preguntamos cómo es Siri físicamente. Cada uno yo creo que en su cabeza tiene una forma de Siri. Eso es precisamente lo que ha dejado Apple a nuestro libre albedrío. Al principio, Siri y Apple intentaron, bueno, concretamente Apple lo que intentó fue hacer una fusión físicamente de un iPhone con un droid, con un robot. La cosa no pintaba muy bien, así que decidieron por hacer lo que hasta ahora están haciendo, dejar Siri a nuestra libre imaginación. Nuestra asistenta personal, básicamente. A Siri le puedes hacer hasta 2.500 preguntas, desde comandos de voz, órdenes, instrucciones... La verdad es que con Siri se puede hacer prácticamente todo. Seguro que todos os habéis preguntado de dónde proviene el nombre de Siri. Siri es un nombre noruego de mujer, es un nombre bastante común en noruega, que significa básicamente hermosa mujer que nos lleva a la victoria. Lo más extraño que ha respondido Siri es una pregunta de qué día es el 27 del 7. Anteriormente, si le preguntabas a Siri qué era el 27 del 7, te decía que era el día que se abrían las puertas del infierno. Esto en la actualidad está completamente corregido, lo digo para que no lo probéis porque ya está corregido. ¿En qué se basa este 27 del 7? Bueno, pues se basa en una tradición musulmana que parece ser que cuando se acaba el mes del ramadán, los musulmanes tienen la creencia de que las puertas del infierno se abren de par en par. De ahí viene toda esta frase tan viral que estaba lanzando Siri, porque ya os decimos, ya está corregido, no lo probéis. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy de las curiosidades de Siri. Espero que os haya gustado, si es así, ya sabéis, recordad los likes, deditos para arriba, que es lo que nos da la vidilla y nada más. Espero veros en un próximo vídeo porque ya sabéis, yo soy David, esto es Apple 5x1 y prometo hacerlo. ¡Suscríbete al canal!